Estas son las palabras que ayer, escribió a su amor, de amigo antes de morir. Llévale este mensaje, a quien fuera mi querer, llévale este mensaje, y dile no he de volver. Preferible le digas que ya no estoy, y crea que navegaré, es mejor le digas no piensa en mi, mas no le dirás por qué, o digas que moriré. Llévale este mensaje, mas no le dirás que estoy, de soportar de muerte, aunque ayer volara su honor. Es mejor que se olvide de nuestro plan, la boda ya no puede ser, mas no menciones al que maté, y no le dirás por qué, no digas que moriré. El mensaje es a Mary, su anillo le llevas hoy, dile que aunque me quiere, que busque un nuevo amor. Procúralo contar lo que has visto hoy, ni lo triste que en mi celda estoy, le dirás que es tiempo que encuentre aún consuelo en otro amor. Oh Dios, que solo estoy, me di, me di, oh Dios, que solo estoy. Gracias.